La Baja de Valle La Baja de Valle ¿En este tema habia estado sentado? Si, yo creo Aca se asistió Aca se asistió Aca Aca tu Justo cuando la primera área Empece y pasaron todos los camiones Y todo Me escucha a ver Si Lo más perturbativo En todo caso la guitarra se escucha muy limpia Ya Si, mi micrófono Podría caer un meteorito al lado El meteorito de los russos El terror de los russos El terror de los russos El Saiyajin Matt ¡Suscríbete! I ¡Suscríbete! Hasta la vuelta 나도 El terror Special éle unreasonable Nos午 Ah Tenemos Los ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!